La marca registrada de Ducilo, que distingue telas tricot de alta calidad de fibra poliamírica, resuelve el eterno problema de aquellos que exigen calidad y elegancia en sus prendas. Él. Y ella. Nunca como ahora se muestran tan orgullosos al vestir camisas y blusas realizadas con tela Impecal, de fibra poliamírica de Ducilo. La tela tricot Impecal, para la confección de camisas y blusas, es un maravilloso aliado del práctico vestir. Seca al instante, parece estrenarse a cada postura y sobre todo, no necesita planchado. Tela Impecal también es ideal para niños. La camisa maltratada de acuerdo con su edad, luce mejor que nunca después de 100 lavados. Las camisas de tela Impecal para chicos, duran hasta que quedan chicas y no se planchan, ni siquiera un poquito. Y para prendas Sport, el plush de nylon Ducilo es el toque de elegancia para los que exigen lo mejor. Se adaptan con soltura al cuerpo, facilitan cualquier movimiento y son fáciles de cuidar. Ahora para vestir mejor, exija prendas Sport de plush de nylon y tela Impecal. Con sello de calidad, Ducilo. Industria para industrias.